Hoy os voy a enseñar a cómo salir bien en vuestras fotografías en 5 sencillos pasos. ¡Comenzamos! Por cierto, voy a desmontar un mito y ser guapo no es salir bien en las fotos y salir bien en las fotos no es ser guapo. Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final para ver cómo podéis salir bien en vuestras fotos. Por cierto, como quiero que este vídeo sea válido para todo el mundo y que lo podéis aprovechar, todas las fotos van a estar editadas con Luminar. Un programa de edición de fotos muy sencillo para que podáis utilizar sin necesidad de haber tenido conocimiento sobre edición de fotografía previo. ¡Continuamos! Lo primero de todo va a ser hacerse un autoanálisis. ¿Y cómo hacemos esto? Quiero que cada uno de vosotros os miréis al espejo, os miréis en fotografías anteriores, que veáis cómo es vuestro porte, cómo es vuestra constitución. Que veáis si sois altos, bajos, gordos, delgados, detalle corto, detalle largo, pero con las premisas de que todos valemos como modelos y la segunda que los defectos no son defectos, sino que son características distintas a las de los demás. Y si no me creéis, sin ir más lejos, simplemente mirad a Winnie Harlow, una modelo con manchas en la piel llamadas vitíligo, que ha llegado a lo más alto en el modelaje. Pues imaginaros la gente que dice, no es que mi nariz mide dos milímetros más de lo normal. ¿Qué más da si posar esa actitud? Hacerse un autoanálisis es bastante sencillo. Simplemente poneros enfrente del espejo y haced así. Os miréis así, os miréis de lado, os miréis del otro lado. Y si queréis hacerlo un poco más pro, pues haceros unas cuantas fotos así, neutras, quieto, de lado, de frente, de espaldas. Mirad fotos antiguas de cuando teníais el pelo diferente y os hacéis un plano mental de cómo sois. Y yo, aunque me cueste admitirlo y ojalá no fuese así, no soy muy alto. Y no es que sea un defecto, es que cada uno es como es y ya está. Sé que si fuese más alto, muchos pantalones me quedarían un poco más cortos. Como no es el caso, elijo bien mis pantalones para que tenga el mismo efecto. De acuerdo, una vez tengamos el primer paso ya hecho, que sería el autoanálisis, vamos a pasar al siguiente que viene relacionado. Este sería sacarse el máximo partido. Para ayudaros a sacar el máximo partido, simplemente con el autoanálisis y tener muy claras las características que tenéis, sería potenciar aquellas que os gustan y ocultar aquellas que no queréis mostrar. Y aquí es cuando entra en juego tanto tu estilismo como tu estado físico. Y ojo, tu estado físico no significa que haya que estar como de rock para salir bien, sino que sea cual sea tu forma física, intentes llevarla a su mejor estado. No solo hablo de musculatura, sino que también hablo de la piel. Puedes tener un cuidado de la piel, puedes llevar una vida sana y descansar lo suficiente como para tener una piel sana. En cuanto al estilismo, tengamos en cuenta el corte de pelo, el peinado que vamos a utilizar, para utilizarlo a nuestro favor. Si por algún casual, algún peinado se pone de moda y todo el mundo utiliza ese peinado, habrá gente que le favorezca y habrá gente que no. Un ejemplo sencillo, si piensas que tienes unas cejas bonitas, pero sin embargo te dejas un flequillo que te las cubra, estás desaprovechando una de las características que podrías mostrar. Yo con el tiempo voy viendo la forma que tiene mi cara y en base a eso voy decidiendo mi peinado y mi corte de pelo. Para ver si esto funciona, haceros una foto ahora mismo y en unos días os saquéis el máximo partido y os intentéis hacer otra foto para ver las diferencias. Yo llevo aproximadamente unos 10 años desde que soy consciente de lo que es el estilismo, de lo que es sacarse partido, etc. Y sin ir más lejos, este soy yo hace 10 años y este soy yo ahora mismo. Como el cuerpo y la cara va cambiando, lo que hago constantemente es intentar sacar partido. Cada cosa está hecha por algo. Hay razones por las que llevo estos pendientes, por las que tengo el pelo así, por las que he visto así y es porque pienso que me favorecen. Pues igual que a mí, a vosotros habrá algún tipo de outfit, algún tipo de estilo que os va a favorecer igual. Eso sí, vais a tener que probar un montón hasta que lo encontréis. He llevado el pelo de mil formas diferentes, pero creo que esta es la que más me está convenciendo ahora. Pero puede que en unos meses o en unos años encuentre otra que me guste más. Pasando al siguiente punto sería elegir un outfit adecuado. Y ojo, no existe el outfit adecuado ideal. No hay un outfit único que vaya a valer para todos y a todos vaya a sentarnos bien. Sino que después del autoanálisis y de haberos sacado el máximo partido, tenéis que valorar qué os va a sentar mejor. A menudo, cuando voy por la calle a hacer fotos a desconocidos y me fijo en la gente, no me fijo en quién lleva ropa más bonita o quién lleva ropa más cara. Simplemente me fijo en su estilismo y si el outfit está acorde con su persona. Es decir, que si le sienta bien. Para que te siente bien la ropa no tienes que tener un 90-60-90 o ir al gimnasio todos los días. Tienes que fijarte si el corte que llevas es bonito, queda bien, los colores te favorecen, las texturas pegan y para ello no hay que dejarse todo un dineral, sino hay que buscar muy bien. Y si no me creéis, poned en internet tienda de segunda mano en vuestra ciudad. Ya veréis cómo hay un montón de cosas. Para encontrar el outfit o el tipo de outfit adecuado tenéis que probar un montón de ropa. Os podéis probar ropa de diferentes tallas, de diferentes cortes y acordaros o apuntar qué es lo que os queda mejor. Con ayuda del espejo o si os hace falta, podéis preguntar a vuestros amigos qué os queda mejor. Y ojo, una prenda bonita no significa que vaya a quedar bien. Y luego el tema de las tallas es orientativo. Yo por ejemplo utilizo una talla M pero me suele gustar utilizar una talla L. Simplemente porque me veo mejor y pienso que estoy más a gusto. Y ahora el punto 4 y el 5 sería la actitud y la fotografía en sí. Para salir bien en la fotografía necesitamos una actitud adecuada. La actitud se va a representar a través de la pose. No importa si ibas 10 años posando o no has posado nunca. Me ha pasado que hay gente que he leído a hacer fotos y me han dicho que llevan 10 años posando y luego no sabían posar. Y por el contrario, gente que me ha dicho que no ha posado en su vida y sabía posar. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto es parte de la actitud. Para posar bien necesitáis lo primero no estar nerviosos ni que os dé vergüenza. Si a vosotros os da vergüenza o estáis nerviosos para la fotografía, no solo vosotros lo vais a notar, sino que en la cámara también se nota. Si a mí me diese vergüenza estar grabando este vídeo, vosotros lo ibais a notar. Como me ha pasado anteriormente. Mirad mi primer vídeo. Hola, mi nombre es Marcos Alberca. Tengo 19 años. Esto con confianza y con la práctica se va quitando poco a poco. Así que os recomiendo que en este proceso os intentéis hacer muchas fotos y las veáis. Y así vais cogiendo confianza con la cámara y vais aprendiendo de vuestros fallos de pose. Yo os voy a ir mostrando poses que funcionan y poses que no funcionan. Yo lo que recomiendo es que tengáis mentalizadas unas cuantas poses y a partir de ahí vayáis improvisando. Para adquirir y aprender nuevas poses, simplemente tenéis que ir a ver fotos de otros modelos o incluso en vídeos o películas mismamente. Podéis encontrar cuando personajes eligen una posición y así podéis ver qué les queda mejor y qué les queda peor. Os voy a decir un truco para que encontréis una pose que os favorece. Quiero que dejéis el móvil o la cámara grabando y os pongáis en un fondo a hacer varias poses. No es lo mismo, por ejemplo, estar así que estar así o podéis probar estar así pues quiero que hagáis un montón de cosas y luego os quedéis con qué os queda mejor ya que lo podréis utilizar para futuras fotos. Apoyarse en la pared es un clásico. Pero no es tan sencillo hacerlo bien. Yo me puedo apoyar así y estoy apoyado pero esto es rarísimo. Prefiero, por ejemplo, apoyarme así. Y luego hay una cosa súper importante y es que seáis conscientes en todo momento de cómo estáis manejando vuestro cuerpo. Desde las manos, los pies, la posición corporal y la mirada. Por ejemplo, yo en mi casa puedo estar perfectamente así. Y de hecho muchas veces, sin darme cuenta, voy así. Sin embargo, con este simple gesto queda bastante mejor. Tenéis que mostraros a gusto, tenéis que mostraros confiados. Hay que trabajar la confianza y la autoestima. Si no nos valoramos nosotros mismos en las fotografías se va a notar. Y ahora el último paso que parece que no es importante y es el que menos se tiene en cuenta es la iluminación. ¿Nunca os habéis preguntado por qué salís mejor en el espejo de vuestro baño que en la calle cuando os toman una fotografía? La respuesta es la iluminación. La luz de nuestro baño es fija. La tenemos desde hace un montón de años y sabemos cómo salimos mejor, cómo salimos peor. Tendemos a vernos mejor porque tenemos la luz justo encima y normalmente es difusa. Esto es una buena iluminación. Y sí, sí, también salís con más abdominales en el baño porque la luz está arriba y las sombras se proyectan en los huecos. Pero prueba a que te hagan una foto con flash directamente y ya verás cómo no sale igual. Entonces la iluminación es todo un mundo. Os recomiendo que investiguéis acerca de ella, pero si tuviese que decir una iluminación que le queda bien a todo el mundo es una iluminación que tengáis una luz difusa, es decir, que no sea el sol directamente, sino que se filtre a través de ya sean las nubes o unas cortinas o lo que sea y que venga directamente desde un poco más arriba que nosotros. Eso significa que si yo salgo el móvil y me hago un selfie va a quedar bien la foto. Y sí, solo con la iluminación, ya que si me doy la vuelta en el mismo sitio no va a quedar igual. Por eso, tenedlo en cuenta. Vale, chicos, pues ya tenemos abierto Luminar. Esta es la interfaz nada más abrir el programa. Así que lo que vamos a hacer ahora es editar las fotos que hemos hecho. Podemos darle directamente a este más. Añadimos la carpeta con imágenes. Seleccionamos la carpeta y ahí tenemos todas nuestras fotografías. Para hacer una selección voy a darle a favoritos a las que más me gustan. De acuerdo, y ahora ya sí que sí, le podemos dar a favoritos y tenemos las fotografías que hemos seleccionado. Ahora bien, podéis seleccionar las fotos, darle a plantillas y tenéis un montón de opciones para esta fotografía. Tened en cuenta que esto funciona con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Significa que nos va a reconocer la cara. Igual que los filtros de Instagram, por ejemplo, que una vez lo abres, te reconoce la cara y sabe cambiarte los ojos de color, sabe ponerte los filtros en el sitio que tiene que ir. Pues aquí igual, ya sea para retrato, para paisaje, para lo que sea. Por supuesto, podéis elegir o las plantillas o este botón de editar y lo podéis hacer manual. Si queréis editarla rápidamente, por ejemplo, elegimos un monocromático y le damos a mate elegante. Aquí podemos elegir la intensidad del filtro. Bueno, si es blanco y negro no tiene mucho sentido ponerlo a la mitad, pero podéis elegir el que más os guste. Pero como yo no soy mucho de plantillas, voy a reiniciar los ajustes y voy a ir a editar. Aquí a la derecha vais a tener esenciales, creativo, retrato o profesional. Vamos a empezar por los esenciales y aquí podéis hacer las cosas básicas que sería desde composición, ya sea a tu manera o la que te da por defecto. La de inteligencia artificial, que lo que ha hecho básicamente es ubicarme más o menos el centro de los ojos en el medio, ya que mi foto estaba un poco hacia un lado. Bien jugado, inteligencia artificial. Pero en este caso la voy a dejar como estaba. Vamos a hacerle una edición así sencilla. Aquí podéis poner un perfil predeterminado o podéis añadir más si queréis. Vamos a hacer unos ajustes rápidos. Vale, una vez que lo tengamos podemos pasar al siguiente bloque que sería creativo. Y aquí tenemos un montón de movidas que podemos hasta cambiar el cielo ya que lo reconoce con inteligencia artificial. Pero claro, en esta fotografía no se ve el cielo, vamos a tener que aplicarla en una de las siguientes. Vale, pues una vez abrimos aquí retrato tenemos un montón de opciones. Cada vez que desplegamos una nos aparecen más opciones. Tenemos por ejemplo aquí para editar lo que serían los ojos, la boca y lo que sería la piel. Vamos a empezar con luz en la cara. Vamos a añadirle un poquito de luz. Mira como podéis ver cuando subimos el cursor. Aquí nos va ampliando la luz. Vamos a buscar algo natural pero llamativo. Podemos dejarlo más o menos aquí. Vamos a ir a ojos y como se puede ver se ve un poco el colorcito marrón pero no se llega a apreciar por el tipo de luz que nos daba. Vamos a ir al resplandor del iris. Y como podéis ver fijaos cómo recupera el color. Pero además esto mola porque es que es el color natural. A menos que queráis ir aquí a ojos y poner otro color. Pero vamos a dejarlo en el original. Vamos a poner también un poco más blanco. Vamos a quitar las ojeras también y si queremos podemos darle también a mejora de cejas. Pero bueno nos vamos a quedar con nuestras cejas al natural. De acuerdo y ahora vamos a pasar a lo que sería la piel. Como podéis ver hay pequeñas imperfecciones en algunos lugares. Pues fijaos lo que han añadido con la inteligencia artificial que sería eliminación de defectos de la piel. Le damos y como podéis ver puede eliminar aquellas imperfecciones. En mi caso quiero dejar la piel al natural así que voy a desactivar esta casilla. Lo que sí voy a hacer es aumentar un poco la suavidad que sobre todo afectará a la iluminación. Vale y ahora ya tenemos esto vamos a pasar al siguiente paso. De acuerdo pasamos a la siguiente foto y pegamos los ajustes. Vale como podéis ver aquí sí que hay aberración cromática. Es esto que podemos ver aquí que sale como un color que no debería existir. Así que vamos aquí a la sección pro óptico eliminar aberraciones cromáticas. Lo activamos y voilà. Vale de acuerdo pues ahora llega mi parte favorita. Ahora sí que podemos ir a creativo y vamos a tocar tanto lo de cielo como lo de rayos de sol. Vamos a probar con rayos de sol y vamos a añadir un par y mirad o sea mirad que bien queda que real directamente haces así y ya está. Fijaos qué barbaridad de parámetros que tenemos solamente para poner los rayos. Vale vamos a ir ahora a cielo y como podéis ver selección del cielo simplemente elegir qué cielo queréis poner. En mi caso voy a querer poner un sunset 1. Vale voy a ponerlo en este lado y ya lo tendríamos. Hemos pasado a tener una foto sin cielo porque directamente estaba quemada a tener una foto con un atardecer y un sol con unos rayos del sol. O sea pero pero qué locura es esta. O sea ¿os dais cuenta de hasta dónde hemos llegado con la edición? Vale pues es que ya está o sea con un simple ajuste ya tengo el cielo de la siguiente fotografía también. Vamos a probar con uno distinto. Lol vale este no le pega mucho la verdad vale este ya va molando un poco más sí 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 este está guay vamos a ponerlo ahí modo atardecer eso es vale y con esto ya tendríamos nuestras fotografías así que ahora simplemente pulsamos shift la primera foto y le damos a exportar bastante sencillo elegimos el formato que queremos guardarla queremos mejorar la net y el tamaño el espacio de color la resolución y la calidad exportar y sabéis es que lo bueno de Luminar es que resuelve uno de los mayores problemas de edición del momento que sería el tiempo hoy en día estamos haciendo un montón de fotos a todas horas y queremos editarlas todas así que con Luminar vamos a ahorrar bastante tiempo además editar imágenes no tiene por qué ser horrible como ya veis los parámetros son bastante intuitivos sino que pone directamente qué es lo que hace cada parámetro así que chao al trabajo aburrido eso ha sido todo chicos espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido y si es así dejad un buen like suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!